Bueno, esta es la sexta entrega de bici y la verdad que es un evento que venimos realizando ya hace seis años que tiene dos objetivos. Primero, premiar obviamente el esfuerzo de chicos y chicas de escuelas secundarias. Se fueron agregando después los SEBAS, los EPCAS y los SENS, es decir, también de formación de adultos. Y básicamente es un premio al esfuerzo, en primer lugar, y en segundo lugar, va en línea de trabajo con la política sustentable de las bici. Recién veíamos muchas familias que nos dicen que sus hijos andan en bici, usan las ciclovías de Goy Cruz y es muy importante, no tan solo con un medio de recreación o deporte, sino también con un medio de movilidad para andar por la ciudad. Así que creemos que cumplimos con varios objetivos y también reconocemos el esfuerzo de chicos y chicas que todos los años le ponen mucha dedicación al estudio y creemos que eso hay que premiarlo, hay que difundirlo y son verdaderos ejemplos de la construcción de ciudadanía que queremos para Goy Cruz.